Te engañas, amigo. El amor físico que tanto le interesa no es el amor de adentro, amor del alma y esa clase de amor que no unió jamás prospera ni florece. Hay lejanías que acercan, comportamientos que distancian, espacios que se reducen, relaciones que se destruyen. Estás conmigo, Dios mío. ¿Cómo hubiera querido que mis dedos al tocarte hubieran tocado también tu alma? ¿Para qué hubieras conocido el amor de adentro, amor del alma? No, 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 no. Yeah, no, no. Yeah. Yeah, yeah. I'm running until the arrest me'm a tarot 2, amor del alma. Yeah, yeah. Really. Eh, yeah. Yeah. Huh? Yeah, yeah. ¡Gracias! ¡Gracias!